Si los tuberos, amigos instrumentistas y toda esta gente que hace beats y todo esto que los cuelgan, pues muchos de ellos son de uso libre, free use, podemos encontrar todo lo que queramos, agresif, happy, tal, todo lo que quieras. Hardcore, trap, todo tipo de beats, instrumentales, chorus, de todo, ¿no? El rollo secota lo que te gusta, el tipo de, y pues empezar a crear ella, directamente, sin demora, sin demora, a tope, a tope, todos los días. Si puedes escribir todos los días, si puedes crear todos los días, es mejor, con tu tiempo, que te deje tu trabajo, lo que quieras. Es tu hobby, no pretendemos ser estrellas, no pretendemos hacer nuestra música, nuestro rollo, y echar el vómito. Vale, bien, tenemos el Audacity, tenemos las pistas, ya sabemos descargar una canción de YouTube, ¿vale? Es muy fácil, no te drogues, no te drogues, no te quedes como yo, no te quedes como yo, no te quedes como yo, no te quedes tranquilo. Tendremos escrito una letra, lógicamente, tendremos escrito una letra, con esa base, ¿vale? La podemos, en modo de repetición, por ejemplo, en el Audacity, estar escuchando la base, y lo que nos, y ponernos a escribir, ¿no? Hay gente que, yo soy bivado, yo, en 10 minutos, prácticamente, tengo escrito una letra, si me pongo, ¿no? Me suelo cantar temprano, y por lo general es como una especie de demonio interno. Demonio interno que me obliga a sentarme y a escribir, ¿vale? Y a contar mi película. A veces sale bien, a veces sale mal, que quiera que lo escuche, el que no, pues que lo pare a los 30 segundos, ¿eh? La cosa es que, que te llene a ti, ¿vale? Estamos aquí para nosotros. Yo para mí, tú para ti, y descargado todo, hemos cargado la pista, cargamos la pista en, la pista de audio, en este caso la que tenemos, el instrumental que hemos descargado, ¿vale? Lo, lo cargamos en la pista, y a continuación, Le damos al icono de reproducción, en este caso, y en el desplegable nos aparece grabación, ¿vale? Pues vamos a grabar en una nueva pista, ¿vale? Esto es muy sencillo con el ratón, porque podemos, si nos confundimos no pasa nada, ¿no? Si nos trabamos o cualquier cosa al interpretar el tema que tengamos escrito, Generalmente el hip hop, para mí, tiene vida propia, ¿eh? Fluye, según lo interpretas, a la vez que lo... Que lo lees. Sabemos leer todo, ¿no? Importante tener fluidez a la hora de leer, Importante ponerle corazón, mucho corazón, ¿eh? ¡Corazón! Vale, bro, ponerle corazón, no, ¿eh? No cantar como un muermo, ¿vale? No nos oye nadie, si nos oye, pues, eh, nos oye, pues, eh, nos oye, pues, eh, que a quién le importa, ¿eh? Entonces, en las primeras que te consagrar, pues, parece que... Que, que... Que te rugorizas en ti mismo, ¿eh? Te rugorizas en ti, este. Que es que yo no... Hay que ponerle garras también, garras, 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 garras. Si fueras a comer el mundo en el... ¿Vale? No es yo, 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 yo. Bueno, te da una pinza, ¿no? Bien, bien. Me fuego al pito, voy a ser pesado el otro, porque tiene un tabaco. Es tremendamente... Dime, pedimos cruzos, voy cosía, cogía por los huevos. Pienso, luego tiempo, 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 tiempo. ¡No! Dime, milla. Gracias.